Colombia y muchos países alrededor del mundo han diseñado normas para hacer compensaciones ambientales para aquellos proyectos que simplemente no pueden evitar al final ciertos impactos. Entonces, Colombia diseñó una norma muy buena que tiene dos elementos fundamentales. Uno, el requerimiento de que el impacto se compense en el mismo ecosistema que fue impactado y dos, que sea también sobre la misma cuenca. Para nosotros fue claro que iba a haber un reto de implementación de dónde hacerlo, ¿cierto? Y que las empresas, en la medida en que ese no es el core de su negocio, iban a tener un reto en, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo cumplo esta norma? Y ahí es donde entra Terrazos a proponer una solución diseñando un nuevo modelo de negocio que llamamos bancos de hábitat. Los bancos de hábitat se basan en que no haya pérdida neta de biodiversidad y miden cómo aumenta la biodiversidad en ellos a medida que se implementan las acciones de compensación. Entonces, con Terrazos lo que hicimos fue un poco diseñar las reglas de juego de qué significa un crédito de biodiversidad, cómo se compra, cómo se vende, cómo se monitorea y cómo se reporta, ¿cierto? Y ahí es donde nace el protocolo para la emisión de créditos de biodiversidad. Este lugar era una finca ganadera y nuestros padres en el proceso de los años 90 que hubo tanto problema, pues vieron que había temas relacionados con la productividad y con la violencia y decidieron dejar quieto este lugar, o sea, no tocarlo. Pero al final, pues, mi familia, mis primos encontraron este lugar hace cinco o seis años y ahí empezó el proceso de convertirnos en un lugar para la conservación. O sea, tiene todo lo de la naturaleza, pero también tiene un tema de conformación de empresa para que pueda subsistir de una manera saludable. Terrazos fue un gran elemento y un impulsor en que mi familia entendiera que aquí había aspectos financieros, aspectos jurídicos, aspectos técnicos robustos que hacían desde un proyecto interesante. Y entonces ahí empezamos a montar básicamente, yo lo pondría como tres líneas de negocio. Una línea de negocio son los créditos de biodiversidad. Terrazos se encarga de toda la parte técnica y comercial de los créditos. El segundo negocio es el proyecto de turismo de naturaleza. Y el tercero son todos los proyectos de uso sostenible de la biodiversidad, como son todos los cultivos agrícolas y el tema de apicultura. Es un área biodiversa, muy conservada. Además es un corredor biológico muy importante para diferentes especies. Pues aquí tenemos el oso andino, el puma, el ocelote, las tairas, además de una variedad de aves, pues increíble. En Colombia tenemos muchísimas aves. Entonces, la importancia de conservación, además de la flora y la fauna, también que es una estrella hídrica. Los bancos de hábitat realmente llegaron como un producto nuevo en un mercado ya existente. Las empresas, de alguna u otra manera, ya hacían compensaciones, pero donde el reto y el problema es que no había un aseguramiento a largo plazo. Hay algo que es muy atractivo para ellos y es que es un pago por resultado. Solamente pagan en la medida en que vamos cumpliendo unos hitos ecológicos que se traducen en cumplimiento ante las autoridades ambientales. Como empresa somos responsables frente a los impactos que podemos generar cuando hacemos intervenciones. La principal es, por supuesto, la afectación a la cobertura vegetal y con ella pues tenemos una medida de manejo que son las compensaciones, ¿cierto? Dentro de esas acciones entonces vimos una oportunidad de formular un portafolio de compensaciones propio en el cual nos apoyó Terrazos y con esa estructura podíamos tener un mejor análisis en el dónde y cómo compensar. Hoy en día nuestro sueño es que no solamente quienes están obligados a compensar utilicen los bancos de hábitat, sino que también las empresas y las personas voluntariamente compren créditos de biodiversidad que generan estos bancos de hábitat. Y nace el mercado voluntario de créditos de biodiversidad. El banco de hábitat es, digamos, un facilitador. En el sentido en el que queremos que al globo se vincule toda la gente, con el proyecto de créditos de biodiversidad voluntaria lo vamos a lograr, porque vamos a llevarle a la gente un mecanismo fiable, un mecanismo trazable, un mecanismo transparente para que ellos sepan que están contribuyendo y que eso se transforme realmente en acciones efectivas. Nos imaginamos una Colombia en donde cada cuenca tiene un banco de hábitat que invita y facilita que el sector privado contribuya a la conservación real de la protección de los ecosistemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!